Después de que Bellita Saba tuviesen apuros en el combate contra Magueta por la excesiva de calor que no podía respirar bien Hoy por fin finalizará este pedazo de combate Así que, hola colegas y sexy, yo soy Rafi Bienvenidos a un video resumen del capítulo 36 de Dragon Ball Super Donde sacamos curiosidades, anécdotas y cositas que a lo mejor no habido cuenta a lo largo del capítulo Así que, vamos allá chicos, con lo que ha pasado a lo largo de este capítulo Y como dije, Bellita se estaba reservando en esta batalla Y ahí no estaba luchando en serio, ya lo dije en el video anterior Que si Bellita realmente luchas en serio, le patearía el culo a Magueta Que en verdad es muy buena gente, eh, puto amo Bellita, eh Siempre dándole duro ahí, me cago en la leche, aguante Vegetta Aguante Vegetta o no, me cago, vivo usted también Muchas gracias por estar en el canal viendo este pedazo de video Que por cierto, llevamos dos capítulos con una muy buena animación Así que, ojalá siga así, la verdad Aunque siempre que acabo hablando, luego en el siguiente capítulo no hay muy buena animación Aunque, he visto la previa del siguiente capítulo Que nos vamos a quedar loquísimos con lo que vamos a ver Y se ve que está muy bien dibujada Y bueno, pues, el capítulo comienza con Bellita Pasándolo mal, que ni siquiera puede moverse por la excesiva calor que hay A lo largo del cuadrilátero Shampa se ríe y Bill piensa que ha hecho alguna trampa En verdad, entre comillas, si ha hecho una trampa Un pequeño truquillo para que Magueta tenga más ventaja Goku le dice al buen agente de Bellita Soma Que acabe con él rápidamente Y Whis dice que no puede respirar bien Porque en la barrera el oxígeno se ha vuelto más pesado Y encima hace mucha calor Y eso hace que el cuerpo de Bellita, digamos No pueda moverse, digamos, con facilidad Por eso Shampa levantó la barrera Para que Magueta tuviese ventaja El aire puede salir y entrar de la barrera, evidentemente Pero Magueta con su calor hace que todo sea Mucho más pesado Entonces Magueta empieza a atacar a Bellita con las llamas Pero él va esquivando todo Y cuando intenta acercarse a golpearle en la cabeza A Magueta emite un gas para defenderse Y lo prende en llamas para hacer una explosión Que hace boom y acaba impactando En el buen agente de Vegeta Vegeta o Vegeta Como queráis llamarlo Siempre nuestro personaje Lo tenemos en el corazón Para mí es uno de mis personajes favoritos De todos, de Dragon Ball Y supongo que de ustedes también Porque es buena gente Este hombre, aunque al principio era malvado Pero es buena gente Bueno, pues lo aguanta Y casi lo echa de la barrera Pero Vegeta se impulsa Con una ráfaga de energía Para detener el movimiento Que casi toca la barrera Ya sabéis que si toca la barrera Pues queda completamente descalificado Referí dice que las habilidades Que usa Magueta son innatas de él O sea que son propias de él Y Goku y Piccolo Se sorprenden por las habilidades Que tiene este personaje Yo también he sorprendido Me ha gustado un montón Las dos batallas de estos dos días Bueno, ha sido un capítulo y medio En verdad Pero ha molado un montón Y bueno Con el calor que está causando Digamos Magueta Pues está como Entre comillas Cansando a Vegeta Entonces Vegeta Se enfada Y empieza a cargar Una técnica que todos conocemos Como Garligum O Garligo Como queráis llamarlo Y Magueta aumenta la presión Del calor que hay en la barrera Y impactan El Garligum O Garligo O como queráis llamarlo Contra las llamas de Magueta ¿No veis un poquito delgado De más el Garligum? A ver Cuando lo lanzó contra Goku Se veía Fino digamos En la saga Saiyajin Pero estaba bastante más lejos Se veía más gordo Ahí que como se ve aquí exactamente Pero bueno El Garligum creo que siempre ha sido Un poquito delgado Bueno pues finalmente Gana las llamas de Magueta Que las convierte en algo sólido Con lo cual hace un mazo Y acaba golpeando en la cabezota Al pobre de Vegeta Vamos que lo engaña Aunque haya tirándole un poquito de llama Para que se descuidase Entonces Vegeta se descuida Y con un mazo que crea Le pega al pobre en la cabezota Hay algunas imágenes Que se ven bastante mal Como esta que estoy diciendo ahora Lo sé Pero así es como se ha visto Digamos Esta parte del capítulo El dibujado ha estado increíble Pero bueno Que el dibujado que veáis aquí Un poquito borroso Es normal Porque hay calor Y tienen que dibujarlo así Bueno pues Tras haber sido golpeado Vegeta El pisa al suelo Todos creen que ha perdido Pero el referee revisa Que Vegeta Aterrizó en una perte Digo Madre mía Una parte del campo de batalla Y es considerado campo Así que no lo descalifican Aunque en verdad Igualmente está fuera Yo creo sinceramente Que debería haber perdido Aunque esté tocando Parte del campo Que está fuera No exactamente campo Porque ha sido destruido Bueno pues finalmente Vegeta ha sido salvado Por la suel Suelte con L Ojo Ojo Suelte con L Por la suerte Entonces Vegeta se enfada Porque dice que ha sido salvado Por el Referee Parece que no le cae muy bien Referee a Vegeta Y ha herido Su orgullo De Super Saiyan Magueta ataca a Vegeta Con llamas Y Vegeta Empieza a liberar su ki brutalmente Tanto que acaba rompiendo La barrera Que creó Vados Que por cierto No tiene nada que ver Pero mira Hit Mira Hit Que no abre los ojos Y para los cristales De la barrera Que acaba de romper Vegeta Me empieza a dar temor Y pánico a la vez Porque este personaje Hay un misterio Muy grande a su alrededor Y yo creo que sea Uno de los personajes Fuertes de todo Dragon Ball Y bueno También el falso monaca Que casualmente No le ha dado ningún cristal Es gracioso Es el puto amo de este bicho Ahí quieto en plan Ahí en plan Como si estuviera dormido Pero con los ojos abiertos Y da bastante Está desmayado Bastante temor y pánico a la vez Aunque Máquina Y los guerreros Z Han sido salvados de los cristales Por Whis Aunque Vados Podría haber creado La barrera más fuerte Como bien dice En el capítulo Esto es sexivado Como habla Vegeta No se ve ni cansado Tras haber utilizado Tanto ki Tanto el garlic gun Como liberar tanto poder Y como siempre Tengo que sacar A nuestra sexy Bulma Que mirad que bien La dibujan todos los capítulos Malditos japoneses Siempre dibujando a las mujeres de anime Con unos buenos pechotes A mi me hace feliz Yo quiero una así En mi vida real Pero no existe Puta vida Te me cago en la leche Bueno pues Tras destruir la barrera Que era el único problema Que tenía Vegeta Ahora Vegeta empieza a cargar ki Para utilizar el final Flash Magueta vuelve a tirar llamas Y bueno Sigue tirando llamas Aumentando su poder De las llamas Utilizando todo lo que tiene Magueta Y cuando Vegeta Para el final flash O acaba digamos De lanzarlo Que por cierto Muy grande Magueta Aguantando el final flash De Vegeta En estado Super Saiyan Le da un puñetazo Tirándolo fuera de Ring Llamándolo chatarra Al pobre Maldito Vegeta Y destruyendo gran parte Del escenario Vado dice que volverá a reconstruir El ring Y Vegeta pide Aguas a Whis Y ha ganado Vegeta Sama Esta batalla El pobre Magueta Está llorando Me da mucha penita Animalito Me cae muy bien Magueta Todos los personajes del universo Si me cae bien Incluso Frog Es un tramposo Pero al principio Me caía bien Y Whis dice que está triste Porque Vegeta Lo ha llamado chatarra Whis afirma Que el cuerpo de Magueta Es de metal Y su mentalidad de gelatina Que cojones es esto Yo estoy teniendo mucho miedo A veces Aquí pasan cosas muy raras Imagínate que tiene la mente de gelatina Pues yo me la como Porque a mi la gelatina Me gusta bastante Sinceramente Goku afirma Que si Vegeta hubiera ido A tope Hubiera ganado Super fácilmente Así que finalmente Goku y Vegeta Se estaban controlando Sin utilizar su poder real Es más Se afirmará en el siguiente capítulo Que tienen ahí un poder Que no lo voy a decir Aunque ya lo habéis visto en la previa Vamos Que se convierte en Super Saiyan Dios Super Saiyan O Super Saiyan Blue Y que Vegeta y Goku También están preocupados por Hit Que parece que será Super fuerte Por eso ellos no han mostrado Todo su poder A lo largo de este torneo Aunque han mostrado Muchas técnicas Incluso Vegeta No se ve cansado Ha hecho Garligun Ha malgastado Un montón de equipas Romper la barrera Y Final Flash Y no se ve nada cansado Y bueno El siguiente En combatir Será Kabe A ver que tal es el combate Que por cierto Kabe Se transformará En Super Saiyan También Aunque va a ser bastante raro Que este personaje Si no conoce mucho El estado de Super Saiyan Acabe igualando A Vegeta y a Goku Sinceramente Porque el nivel 1 De Super Saiyan Siempre ha sido bastante inferior Hasta que Goku y Vegeta Han adquirido El poder de un dios Y yo dudo mucho Que Kabe Lo tenga Tengo muchas ganas De ver el siguiente capítulo De verdad Tengo muchas Muchas ansias Me ha dejado Con más ganas De ver Dragon Ball Super Igual que el capítulo De la semana anterior Solamente que este más Porque tengo mucha curiosidad Por como se dan Las técnicas de Kabe Aunque sé que va a igualar A Vegeta En Super Saiyan Y eso me va a echar Hacia atrás Ya que En teoría No debería igualarle Porque el Super Saiyan De Vegeta Ahora mismo Es Digamos Con parte De dios Entre comillas Como cuando Goku Luchó contra Bills Así que en el siguiente vídeo Mira chicos Voy a proponer una cosa Si este vídeo Es muy apoyado Con un montón De puñetazos al like Esta misma semana Os hago un vídeo De Magueta De Botamo O de Frost Solamente hablando De ese personaje Se ha tragado Todas las curiosidades Todas sus técnicas Y todo lo que ha salido Incluso a lo largo Del manga De estos personajes Así que Apoyad el vídeo a tope Nos vemos en el siguiente vídeo De esta noche Que será de Dragon Ball Z No os lo perdáis Que en dos horitas y algo Tendréis ese vídeo también Espero que hayáis disfrutado De este vídeo resumen Y del capítulo Evidentemente Yo he disfrutado muchísimo Y el siguiente parte Que voy a disfrutar más Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Viva Goku Viva Krillin Viva Pichita Viva toda la serie de Dragon Ball Akira Toriyawa Por haber creado esta emocionante serie Y ustedes también Por estar suscritos Estos vídeos en mi propio canal Muchas gracias amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Viva Goku Y un Kamehameha En el ojo Para todo el mundo ¿Por qué? Porque en Kamehameha Siempre Ahí tiene que estar